Como lo has podido notar en las últimas semanas, la conductora Laura Bozzo está en boca de todos. Las autoridades mexicanas la están buscando por todo el mundo, porque tiene unos cuantos pendientes fiscalmente hablando. Pero eso no es todo, los contratiempos legales de Laura Bozzo no terminan. Hace aproximadamente un año ella fue señalada legalmente por la pareja de actores conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva. Esto después de que la peruana se expresara de una manera, pues no muy correcta de ellos. Ahora se dio a conocer que esa querella legal, Laura Bozzo la perdió. Esto principalmente por no haberse presentado al desahogo de pruebas. Ya se pasó sentencia definitiva, entonces pues en este caso ahora sí que la verdad es que... En una entrevista con diferentes medios de comunicación, Gabriel Soto e Irina Baeva hablaron sobre el caso que interpusieron en contra de la conductora peruana, mejor conocida como la señorita Laura. Este caso ellos ya lo ganaron. La peruana nunca se presentó en la audiencia, desde que el SAT la está buscando. Laura Bozzo anda a quien sabe dónde. ¡Ja! Eso me recuerda precisamente a una canción. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi autoridad mexicana. Gabriel en la entrevista afirmó que su único objetivo era marcar un precedente. No tanto el hacerle un mal a Laura Bozzo. No se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso. En la entrevista Gabriel aseguró que lo que más lo puso como Hulk fue la forma en la que la conductora se expresó de ellos. Realmente los llamó de todas maneras, excepto de una forma buena. El actor comentó que aún no saben qué veredicto tendrá Laura. Tampoco cuándo se dará a conocer este, pero es muy probable que la conductora sí deba pagar algo económicamente hablando. Eso ya lo dicta la juez, no sé si sea una sanción económica o una disculpa pública. El licenciado Gustavo Herrera, abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva, comentó que no había necesidad de que las autoridades citaran a Laura Bozzo, pero que sí había mandatarios judiciales que podrían apelar el veredicto de la conductora. El abogado dijo ante los medios de comunicación. No hay necesidad de citarla, se publica la sentencia en el boletín judicial. Aún así Gustavo Herrera se notó completo y totalmente tranquilo, ya que incluso mencionó que Laura Bozzo se quedó sin abogados. Recordemos que hace una semana se dio a conocer que en el caso particular de Laura Bozzo, nadie quería estar a su lado, justificando sus acciones. Que ni siquiera se presentaron los abogados, pues yo quiero presumir que ya se quedó sin abogados. Hablando un poco de la situación legal del actor Gabriel Soto, recientemente también se dio a conocer cuánto dinero podría recibir el actor, por la querella legal que Interpuso hace ya bastante tiempo en contra de la revista TV Notas. Hace aproximadamente seis años, esta revista de circulación nacional publicó unas fotografías donde podíamos ver muy cerquita cómo estaban Gabriel Soto y Marjorie de Sousa en la playa. La revista aseguró que entre ambos actores existía un romance. Esto se complicó bastante porque en ese momento Gabriel Soto aún estaba casado con Geraldine Bazin. Ante esto, el histrión señaló legalmente a la revista por andar diciendo cosas que no eran ciertas. Ahora se presume que de ganar este caso, la revista TV Notas le tendría que pagar a Gabriel Soto una cantidad millonaria. Por supuesto, para compensar lo sucedido. En pocas palabras, si Gabriel Soto gana esta querella legal, ellos están pidiendo el 40% de las ganancias que obtuvo la revista TV Notas, únicamente por esa publicación, solo por vender ese número donde aparece la noticia. Gabriel Soto se estaría llevando aproximadamente 60 millones de pesos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chao. Chao. Chao.